Así piensa, Frédéric Martínez El Pacha. Yo pienso que es un trabajo sistemático y de mucho valor que hace el Teniente General, Director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez. En conjunto, hoy en la mañana, estuvo presente, hoy sábado 9 de enero del 2021, con el Dr. Cruz Siminián. Y es una labor titánica, mandando un mensaje de lo que es la hospitalidad de la Policía Nacional y en conjunto, de lo que son los niños y representan los adultos y las personas de la tercera edad. Me da mucho gusto compartir este segmento de Así Piensa, que se reproduce en las redes sociales a través de cachicha.com y en YouTube, Pégate y Gana con el Pachá. El trabajo, la dedicación, la entrega de un técnico de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, en combinación con el ángel en la tierra del Dr. Cruz Siminián. Veamos. Un no más bien, un no más bien. Siempre son acogidos en el equipo de miramientos y excusas. Así es todo nombre a su hombre, a su ciudadano, a la mujer de su país. Y sobre todo, se hable que le pude a su sociedad, siempre haciendo sus labores humanitarias. Y todo como se, el pueblo así reconoce. Un aliado estratégico de la Policía Nacional. Acompañante y siempre solidario con las obras comunes de la Policía Nacional. Así que, agradecemos su apoyo y para con nosotros. Mandó muchos regalos buenos. Y con todas las enfermeras del país. Pero hoy quisimos a estos hombres y mujeres que están en la calle para cuidarnos, para protegernos. Porque el simple hecho de ellos evitar que se hagan a la calle. Valioso. Doctor Cruz Siminián, Edual Sánchez, director de la Policía Nacional. Gracias. Gracias, gracias, gracias. En nombre de esos envejecientes que hoy sábado nueve, en la mañana, acudieron en busca de una alegría reproducida en sus rostros a recibir su regalo. Gracias, Edual Sánchez. Qué grande eres. Apenas cuatro meses dirigiendo la Policía. Se ve con la transparencia, la autenticidad, dándole seguimiento a un trabajo de primera que hiciera Ney Aldrin Bautista. Porque para yo hablar bien de Edual Sánchez, tengo que decir las cosas como son. Ney Aldrin Bautista, hombre brillante. Gracias, Verónica. Y si a esto le sumamos, que un hijo de Ney Aldrin Bautista, porque su papá es Polanco Gómez, el mejor director que ha desfilado por la Policía Nacional. Polanco Gómez. Para la cual pido un fuerte aplauso de todos los presentes. Un aplauso fuerte para Polanco Gómez. Hombre bueno. Ney Aldrin Bautista y el seguimiento del trabajo de Edual Sánchez. Porque ahí pasó un jefe de la Policía que atrasó la Policía 100 años atrás. ¿Cómo se llama el Peguero? ¿Cómo se llama el que le entraba mucho y dando fino? Eso fue lo peor que pasó por la Policía, el Peguero Méndez. Lo peor que pasó por la Policía. Ni gasolina le daba a la Policía, ni que que la gasolina. Lo peor que tuvo la Policía fue Peguero Méndez. Lo peor. Adelante. Así piensa. Frédéric Martínez, el Pacha.